La selección nacional de béisbol de Parama, campeones para americanos 12 recién coronados en Managua será abanderada en el desfile cívico del próximo 10 de noviembre en la heroica Villa de los Santos como parte de las actividades patrias relacionadas al primer grito de independencia. Así se anunció hoy en un comunicado. Vamos con notas de la victoria parameña, su arribo y también del homenaje que le rindieron. Tras conquistar la corona del torneo para americanos disputado en Managua, Nicaragua, al vencer a República Dominicana en la gran final, dos carreras por una, el equipo de béisbol sub-12 de Parama arribó este domingo a suelo patrio con el trofeo de campeones. Bueno, me siento muy contento de haber ganado este campeonato. Este campeonato se lo dedicó a toda mi familia y a mi entero. Bueno, el seguimiento está muy bien y me siento muy contento. Este lunes la Federación Parameña de Béisbol Fedebéis, en una reunión almuerzo, homenajeó a los integrantes de la novenita parameña. Este no es el primero ni el último trofeo que hemos traído, medalla que hemos traído. Hemos traído un tercer lugar, hemos traído dos cuartos lugares y hemos traído la medalla nuestra y nos queda nosotros el SU-23, que precisamente lo vamos a iniciar el 24 y va a terminar el 3 de diciembre. Así que agradecido a Panamá.